Hola, ¿cómo están? Son las 9 de la mañana, en Punto comenzamos TV Noticias Matinal con Ritmo. Ayer lo hacíamos con Shakira, hoy lo hacemos con Ramón Ayala. ¿Quién dirá usted que es Ramón Ayala? Bueno, es conocido mundialmente, más, por supuesto, no como Ramón Ayala, sino que como Daddy Yankee. Hoy cumple 45 años, al igual que Shakira lo hacía ayer, nació solo un día después. Vamos a estar más adelante con algunos datos de este impulsor del género urbano que, nos guste o no, ha generado una revolución en la música a partir de la década del 2000 y que algunos pensaban que se iba a mantener durante poco tiempo, pero no fue así. Sigue hasta hoy con variaciones, por supuesto, pero continúa. Vamos a hablar de otro tema para partir, sí, tiene que ver con la pandemia. Ayer registrábamos más de 2000 casos. Hay molestia de algunos municipios o de la Asociación de Municipalidades por las medidas que se están tomando respecto a esta situación. Lo cierto es que, claro, comparado con el año pasado, las cifras son mucho más altas. Si generamos un contexto de que nos ponemos a comparar uno un año con el otro, hay situaciones diferentes, como por ejemplo el avance de la vacunación. También no hay duda que tuvimos cuarentenas estrictas o por lo menos la denominada fase 1, que teníamos cuarentena de lunes a domingo y que teníamos que ponernos con el pase que nos entregaba la comisaría virtual, pero teníamos cuarentena con menos de la mitad de los casos que tenemos hoy. Una situación que se está visualizando, que se está denunciando o por lo menos se pone en la mesa de parte de la Asociación de Municipios. Pero claramente es un contexto diferente. Sí podemos decir que se ha perdido un poco el miedo, lo hemos visto a través de las diferentes encuestas que hemos realizado en TV Noticias, donde la gente opina principalmente que pasa eso, que se le ha perdido el miedo al virus independiente de las variantes, de la alta contagiosidad y que lamentablemente subamos más de 2000 casos diarios. Hemos estado en esa media entre los 1800 y los 2000 casos, incluso llegando casi a los 30.000 a nivel nacional. Una situación que es compleja, pero que muchas veces o que se ha visto básicamente minimizada, producto de que estamos vacunados. Claramente un porcentaje de la población importante lo está, no con el esquema completo, pero sí preocupa por supuesto el COVID. Incluso hay países como Dinamarca que han ya eliminado las medidas contra el COVID, han dejado casi libre al veldrío. No es ya la obligación, por ejemplo, del uso de mascarillas. Sería pensado hacerlo acá en nuestro país complejo, teniendo en cuenta que ha sido el elemento principal que no hemos eliminado y que nos ha ayudado. ¿Para qué hablar del distanciamiento social? Es complejo hoy tenerlo, teniendo en cuenta que se vuelve a la normalidad, entre comillas. Marzo también debería volver con las clases presenciales, así lo ha anunciado el ministerio. ¿Cómo estará marzo respecto a esta situación? La ventaja es que los estudiantes, por lo menos los niños mayores ya de tres años, pueden o tienen acceso a la vacuna. El gobierno también ha dicho, el gobierno entrante, que va a continuar con este tema de la adquisición de las vacunas. No se va a suspender, no se va a eliminar. Por supuesto, hay que ir trabajando el día a día y planificando cómo se viene la pandemia. El uso de la mascarilla, fundamental. El distanciamiento social, siento que sea perdido. Claramente ya nos reunimos mucho más y tenemos más libertad también de movernos comparados con el año pasado. Cuarentenas no se visualizan, por lo menos a corto plazo. Los invito a ver una nota que realizó ayer Flavio Araneda y tiene que ver con el Día Mundial de los Humedales. Nos muestra la importancia de estos cuerpos de agua que claramente de repente no ponemos en valor. Salimos a la calle y también le preguntamos a las personas si conocen la importancia de estos sitios que merecen ser protegidos y que deben ser protegidos por ley, porque claramente si queremos enfrentar un cambio climático y retardar este cambio, debemos conservarlo. Pasemos a ver la nota de Flavio Araneda y también de Miguel Formas. Basta con solo observar estas imágenes para darnos cuenta de la gran biodiversidad que está presente en este ecosistema denominado humedal. Se definen como extensiones de tierra que tienen la particularidad de estar inundadas de forma permanente. En esta categoría están los pantanos, turberas, marismas, arrecifes de coral, manglares, lagos o ríos. ¿Qué tan relevantes son estos espacios para la comunidad? Son ecosistemas muy importantes que desgraciadamente no se le tomó la importancia antes. Y uno ve acá el ejemplo en Concepción de que mucho se construyó sobre humedales sin tener ningún control. Yo antes vivía en San Marco, ahí está el Cabano, y eso va a tener un humedal. Y bueno, cuando hubo tsunami se subió el canal y claro, toman su rumbo. Que es justo y necesario, creo que es una deuda que se tiene a nivel histórico y a nivel natural para nuestro ecosistema y que hoy, por ejemplo, se pueda conmemorar, me parece maravilloso. Hay lugares hermosos acá y que están botados. Hoy me parece muy bien, por lo mismo hay que siempre tratar de protegerlo, de no construir o rellenar lo que se está haciendo ahora en varias partes, que en Concepción. Los humedales almacenan el doble de dióxido de carbono que los bosques en el planeta, además de proteger a las comunidades costeras de catástrofes naturales y regular los flujos de agua para evitar sequías e inundaciones. Pese a esto, estos espacios de biodiversidad han sido objeto de ataques por acción humana, provocando incendios y consecuencias irreversibles para el medio ambiente. Es el caso del humedal Paikaví en Concepción. Sí, el incendio fue bastante grave hace poco más de dos meses y felizmente como se ve, se ha regenerado bastante rápido. La capacidad de resiliencia de estos espacios es importante, pero la afectación fue muy grande. En este punto, y todo lo que se ve verde es lo que efectivamente está en estado natural, se ha regenerado luego del incendio. Y el problema con el humedal Paikaví y en cualquier humedal son estas nomenclaturas que son las HD3, que son las zonas edificables. Hace unas semanas, un grupo de ambientalistas solicitó a la Ceremia de Medio Ambiente la aceleración de la normativa que busca declarar el humedal urbano, el Vasco da Gama, espacio biodiverso que lleva años en carpeta esperando ser protegido. Y en estos momentos el humedal está en una situación crítica. La Universidad Católica nos entregó un informe que hizo de estudio de agua y de suelo. Estamos con un pH de 12. No sabemos cómo sobrevive el humedal. Aparte de toda esta tremenda contaminación y siguen rellenando cada día. La región del Bio Bio abarca más de 54.000 hectáreas de humedales, siendo la sexta zona con mayor cantidad del país. Esto en el plan de protección de estos ecosistemas que en primera etapa se busca priorizar 40 humedales, de los cuales 10 pertenecen a Bio Bio. La cantidad de humedales más o menos oscila en este gran manchón, digamos, de lo que involucra el plan regulador metropolitano de Concepción. Son mínimo 11 humedales realmente que nosotros queremos llevar las gestiones a reconocimiento. Porque si uno analiza lo que son los catástrofes del Ministerio de Medio Ambiente, no todos los humedales están reconocidos. Por ejemplo, acá tenemos un humedal dentro de la parte de los carabineros. No está reconocido, pero es un humedal. Tiene los tres criterios de la ley y por tal se puede hacer un trabajo mayor. Cada vez existe más evidencia científica de lo fundamental que es para la convivencia en el planeta el mantener los humedales con su ciclo de vida intacto. Es por ello la relevancia de estos espacios y el cuidado de todos. Sí, no hay duda de responsabilidad de todos nosotros cuidar estos espacios que representan, por supuesto, la más pura naturaleza y que vive en el entorno junto a nosotros. Somos vecinos de la flora y fauna que vive en este lugar, incluso hasta de los mosquitos más pequeños que muchas veces nos pueden molestar, tienen una importancia gigantesca en nuestro ecosistema. Y si hablamos de naturaleza, de la vuelta a lo natural, bien podríamos decir, hablemos de huerta orgánica, pero no en cualquier lugar. Hablemos de que se desarrolla en un hospital en Santa Juana, de qué se trata la iniciativa, quiénes la componen, cómo nació esta idea. Pasemos a revisar la siguiente nota. Estos son los primeros frutos del trabajo realizado por los pacientes de larga estadía del Hospital Santa Juana, que en tiempos de pandemia decidieron darle vida a este lugar, transformándola en una hermosa huerta. Todo comenzó así. Sacamos una rama, que estaba molestando, y trajimos una mesa, la que teníamos ahí, la que usted grabó ahí, dejamos los porotitos, y ahí empezamos a limpiar con Cristo, después vimos un árbol, lo podamos, que nos tapaba la visión. Había una silla de ruedas, la sacamos, había pasto, pescamos una tierra, tapamos el pasto, y así empezó la idea, la idea, a formarse la idea. Ociel es oriundo de San Pedro de la Paz. A los 29 años sufrió un accidente que lo dejó parapléjico, pero el hecho que marcó su vida fue la muerte de su madre, que lo sumergió en una profunda drogadicción. Así fue como llegó al hospital. Aún es drogadicto y aún es alcohólico, no se le cree. Pero yo creo que todos teníamos una segunda oportunidad en la vida. Y lo bueno es que yo la supe aprovechar. Aquí podíamos andar libres. Y lo otro es que dependemos, tenemos nuestro dinero, si queríamos comer algo rico, lo comimos. Tomates, porotos y hasta zapallos italianos. La huerta ha brindado distintos beneficios a los pacientes. Están más tranquilos, están más blandos físicamente, están durmiendo mejor. Ellos están aquí prácticamente desde que se levantan hasta ya la hora de ir a descansar. Han hecho un espacio y se les ha permitido donde pueden almorzar, pasan tiempo juntos. Una iniciativa que nació desde los mismos pacientes y que hoy se ha transformado en un espacio de encuentro y autonomía para quienes no tienen apoyo familiar o social que los acoja. Tremenda iniciativa la que generan estas personas en Santa Juana. Y qué mejor terapia que trabajar con la salud y también con la salud mental que implica estar en un lugar así. No solamente ver, por supuesto, los elementos propios de un recinto de salud, sino que algo más natural y que los conecta con su entorno en general. ¿Qué les parece si hacemos una huerta acá en TVU, chiquillo o no? Yo me comprometo a regar temprano en la mañana. Alguien más puede aportar la tierra. Podemos tener una diversidad de productos. Vamos con música de Day Yankee a ver las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito en Los Ángeles. Partamos con la provincia de Bio Bio en Vicuña con Colón. Bastián en la mañana, nuestro camarógrafo me decía que al costado izquierdo tenemos la comisaría y también el Banco Estado donde ya hay fila a esta hora para poder hacer ingresos. También está el edificio de la Municipalidad de Los Ángeles, renovado. Claro que les doy un dato, si tienen que ir a pagar los permisos de circulación, no vayan al municipio ni a la dirección de tránsito de ahí, sino que está ubicado en otro sector. Hacia el centro se ve poco movimiento, pero ya no hay espacios para estacionar y eso da cuenta de que hay una alta demanda. Por lo menos en este sector donde está precisamente la Plaza de Armas de la Comuna de Los Ángeles. Vamos a San Pedro en PAC con Pincheira, Pedro y Reserda, es PAC, Pedro y Reserda Pincheira. Vemos la línea férrea, vemos el flujo de vehículos que viene desde San Pedro hacia Concepción y los que van desde Concepción hacia San Pedro. La derecha está en esa dirección, hacia el sur del Bio Bio, principalmente Coronel Lota. La provincia de Araujo, por la izquierda, son los que vienen en el sentido hacia Concepción y las diversas comunas que pueden tomar a través de Costanera. Tenemos transporte público, sí, no es masivo, claro que no, porque aquí por lo menos ya no hay vía exclusiva, excepto en dirección hacia Coronel. Y Lota por la pista izquierda, más adelante se utiliza un poco más. Pasado ya el Berluis, que está una cuadra, dos cuadras más allá de lo que estamos viendo actualmente. De Concepción, Costanera, Esmeralda. ¿Qué está ocurriendo en este sitio? Poco movimiento a esta hora, lo cierto es que, claro, ya son las 9 de la mañana, se liberó el paso para los vehículos que van desde Concepción, Gualpenta, Alcahuano, San Pedro de la Paz, hacia Chihuayante por Costanera. Aquí vemos un vehículo que está retrocediendo, algo habrá pasado ahí, ¿qué ocurrirá? Hay otra cámara que quizás nos podría mostrar ese punto, la cámara también apunta hacia el otro costado. Lo cierto es que muchas veces se pierde el tiempo estando en este punto para poder ingresar a Esmeralda, cuando puedes tomar esta oreja, que está aquí, hacia la derecha, y subes por el puente y bajas directo. Y te ahorras el semáforo, como lo acaban de hacer los vehículos que van hacia esta oreja que les mencionaba. Vamos a Coronel con Manuel Montt y Cerro El Plomo, muy poco movimiento hasta ahora en la comuna de Coronel, básicamente da el semáforo en verde, pero no transitan los vehículos, sí, hacia dirección de Concepción. En este caso, los vehículos que vemos en la parte superior comienzan a avanzar. Cambiamos de cámara, ¿qué les parece? Mira, Chihuayate, Costanera, Binimelis, barreras arriba, personas cruzando en bicicleta, semáforo que es poco respetado a pesar de que teníamos que tener el pare, y personas que lamentablemente han fallecido producto de que incluso viene el tren, baja la barrera, y pasan de igual forma. Y ahí la visibilidad, por lo menos cuando uno enfrenta hacia el sur, no se ve mucho. El tren puede venir muy rápido, sí se ve un poquito más hacia la izquierda, pero claramente de repente nos queremos apurar y no funciona el tema. Al fondo estamos viendo lo que se está instalando de Feciluz. Este festival que debería haber comenzado en diciembre, los primeros días de diciembre, se ha aplazado, después se anunció que iba a comenzar el 15 de enero. Pero finalmente no ha sido así, iba a comenzar a final de mes, pero se ha ido aplazando al parecer por problemas de logística. Seguimos en Chihuayate, Rodríguez con Santa Sofía, vehículos que vienen desde la comuna de Hualqui, de Dalcamávida, que pertenece a Hualqui, pero son sectores que van del Bío Bío hacia arriba, los invito a recorrer por estos sitios, hay lugares muy, muy, muy lindos. Llegan hasta aquí de Santa Sofía, están esperando el semáforo, los de la izquierda están queriendo doblar hacia O'Higgins, que es la calle más antigua o la avenida principal de Chihuayate, y los otros van a pasar derecho para venir hacia Concepción. 9.15 de la mañana, les decía, cumpleaños de Daddy Yankee, cumple 45 años, impulsor o máximo referente de la música urbana. ¿Cuándo comienza su carrera? Básicamente muy internacional, cuando desarrolla una canción junto al Snoop Dogg, un rapero que es conocido a nivel mundial, de una gran fama, sobre todo en el mundo latinoamericano, y sobre todo los latinoamericanos que están en Estados Unidos. Entonces, ingresa con todo al mercado estadounidense, y no hay duda que es el impulsor o el mayor representante del género urbano en todo el mundo. ¿Cuántos millones de reproducciones tiene? Más de 34, por lo menos, solo en Spotify. Y no hay duda que sus canciones a más de algunos se le pegaron. Sobre todo la generación que estaba en el liceo en los 2000, esa generación que está hoy entre los 30, 37, 38 años, crecieron escuchando las canciones de Daddy Yankee. Dimos paso de la Che, que igual pegó bastante fuerte en nuestro país, hay que decirlo, de las coreografías marcadas que hoy en los matrimonios incluso todos bailan, pasamos al reggaetón. Y claramente Daddy Yankee es el máximo exponente a nivel mundial. Son las 9 con... ¿Me están llamando? Ahora sí tengo la hora. Las 9 con 17. Nos vamos a la pausa y ya regresamos para tener más información y seguir con TV Noticias Matinal. La verdad es que siempre me ha gustado mucho el deporte. Practico básquetbol desde los 9 años. Jugar básquetbol me llena un montón, sobre todo estando con mis compañeras, porque somos todas estudiantes de la universidad, estamos viendo todos los mismos procesos, y la verdad es que nos llena de alegría poder practicar deporte, hacerlo a tan buen nivel, estudiar enfermería y el básquetbol en sí se parecen mucho, porque nada más se forman equipos. En el centro de salud uno va a formar equipos con tus colegas para poder ayudar a las personas y en el básquetbol vendría siendo para poder sacar adelante un partido. Si quieres estudiar una carrera en el área de salud, aquí cada lugar es un mundo diferente y el mundo de enfermería la verdad es que es muy lindo, porque uno está en primera instancia para cualquiera que lo necesite. Siento que la Universidad de Concepción me entregaba las dos cosas y por lo mismo escogí la carrera de Cogí y estoy tan feliz de poder participar en el equipo de la universidad. Mi nombre es Yenis El Torres, tengo 22 años, soy estudiante de enfermería de la Universidad de Concepción, Campo Concepción. Lo recibo con mucho orgullo, que este es el logro de muchas personas. Yo realmente soy la parte visible, pero hay una gran cantidad de estudiantes que pasaron por el laboratorio, una gran cantidad de colegas y amigos, que me ayudaron a que esto sea cierto. Estoy súper agradecido de esta universidad, porque yo fui estudiante aquí, fui académico aquí, y ahora me dan este honor, realmente es un cierre de carrera fantástico. Siempre este tipo de reconocimiento a uno de los nuestros prestigia a toda la facultad y por supuesto a toda la institución, porque eso significa, tal como lo planteaba también, que el trabajo que se ha hecho, la carrera que ha seguido el profesor Mancilla, es una carrera destacada, es una carrera meritoria y que además prestigia a la institución. El profesor Mancilla, dentro de su exposición, ha explicado muy bien cuál ha sido el aporte. Con una ciencia muy simple, hace un tremendo aporte al desarrollo, pero principalmente hacia la salud de las personas. Esa es la función de la Universidad de Maya, formar también, aportar conciencia, ¿no es cierto?, hacia las soluciones problemáticas que nos afectan a nosotros como economía. Estamos devueltos a las 9 con 20 minutos, los invitamos a revisar una nota que tiene que ver con una denuncia de algunos vecinos en la localidad, en el sector, bien digo, de Palomares, acá en Concepción, denuncian ruidos molestos de una empresa en particular. Fuimos a conversar con ellos y por supuesto también con la empresa. Yo hoy en día me siento obstruida, siento el pecho apretado, a veces me cuesta respirar y la verdad que el sonido que emite es muy fuerte y ya me tiene aburrida, no puedo salir al patio. Ese es el panorama que vive esta pequeña junto a sus padres y vecinos en calle 21 de Mayo en el sector Palomares de Concepción. Denuncian emanación de gases tóxicos, olores que comentan provienen de una empresa que se encuentra a metros de la población. La situación, dicen, se ha intensificado, lo que ha provocado según estos residentes, enfermedades respiratorias, dolores estomacales, ansiedad y crisis de pánico por los ruidos de las maquinarias que no paran las 24 horas. El humo es un vapor que bota la empresa blanco y ahí sale un polvo medio plomiso y ese se esparce en el aire y el otro es un olor como, como le dijera, un químico muy fuerte. Y eso molesta la vista, duele la pica, la nariz, la garganta. Este domingo los vecinos se organizaron para reunir firmas y presentar una denuncia a las autoridades, la misma que presentaron hace tres años y donde no obtuvieron respuesta o la que recibieron no tenía como protagonista a la empresa que denuncian. Como pobladores independientes, muchos hemos hecho reclamos de manera independiente, también se ha hecho como junta de vecinos y no se ha logrado nada. Hay vecinos que hace tres años han hecho la misma denuncia que yo hice hace dos meses y no han tenido respuesta, ni siquiera por los ruidos molestos que los ve el Ministerio del Medio Ambiente. Hace tres días recibieron un correo de la empresa Aquilín explicando la problemática que generaba estas molestias, sin embargo, no han visto solución. Según ellos, todos los días y noches deben soportar los ruidos y vibraciones, además de los malos olores y suciedad en sus viviendas. Esta empresa trabaja día y noche, entonces no se sabe un horario fijo donde podamos realmente estar libres de esta contaminación que es el olor a gas, el polvillo que bota, ¿cierto? Teniendo las casas cerradas prácticamente todo el día. La noche, bucha con un motor. Nosotros en la noche vivimos con un motor y una vibración constante. Justo detrás de las viviendas se están construyendo proyectos municipales como una plaza y una sede de adultos mayores, la cual, según ellos, no podrán utilizarse por los efectos de los gases. La empresa no quiere asumir cosas que realmente son graves. Ese es arsénico. El arsénico es tóxico. Y otro tipo de gases que da, referente al humo que bota. Fuimos hasta la empresa. Lamentablemente no quisieron entregar declaraciones ni tampoco un comunicado público respecto a la situación. Bueno, y ayer también los vecinos durante la tarde se manifestaron en esta... con respecto a esta situación. Claramente hay una circunstancia que no debiese estar ocurriendo. De ahí a que, por supuesto, los vecinos son mismos vecinos de la empresa. Todos viven en el mismo sector. deben coincidir, por supuesto, y trabajar en conjunto para que esta convivencia sea lo mejor posible. Lo cierto también es que en algún momento ha habido denuncias a la autoridad, pero la autoridad ha respondido que, claro, se ha enfocado o ha entendido mal la idea y les ha respondido sobre otra empresa del sector que no tiene nada que ver con las denuncias de estos vecinos. Una situación compleja la que se vive en Palomares y esperemos, por supuesto, que le vamos a dar seguimiento para ver si hay solución o no para estas personas que denuncian, por supuesto, principalmente, ruidos, molestos y emanación de algunos elementos que podrían quizá ser tóxicos. Estamos en contacto con Constanza Torres. Constanza, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, Javier. Tenemos que hablar de pandemia porque los casos están más altos que nunca. La región del Bío y otra vez volvió a marcar más de 2.000 casos y a nivel nacional son casi 30.000 casos nuevos lo que se registraron en estas últimas 24 horas, lo que representa las cifras más altas de la pandemia y que, por supuesto, ha despertado críticas dentro del mundo de los alcaldes, por ejemplo. Pero primero escuchemos a la Seremia de Salud Isabel Rojas, quien hizo el balance del COVID. Sí, vamos a estar atentos a las declaraciones de la Seremia de Salud Isabel Rojas respecto a esta situación. Lo cierto es que, claro, mira, te cuento. A ver, las malas noticias de repente dicen que no vienen todas, vienen todas de una en el fondo. Incluso, a ver, si Omicron es la variante más contagiosa, se ha publicado hace poco que un suplinaje de esta variante, básicamente, que es una VA2 y por qué se llama silenciosa. una situación que sería más contagiosa que la Omicron original, que ya sabemos que es una variante del virus, también del COVID-19 original, pero que claramente va mutando y sería más contagiosa que la misma. Si es o no más dañina, claramente, para los no vacunados, tener el virus original o la Omicron o la Delta sería preocupante. Pero, claro, hay una situación que están discutiendo, alegándolos la Asociación de Municipalidades, como tú lo decías, Constanza, respecto a que, claro, hacen una especie de evaluación de que la cantidad de casos de hoy, comparado con otros tiempos, ya estaríamos en cuarentena. Claro, exactamente, porque como mencionábamos, es la cifra más alta desde que llegó la pandemia. Podemos ver que hace un año atrás, por ejemplo, cuando ocurría una situación similar a esta, estábamos en cuarentena. Entonces, eso es una parte de lo que critica la Asociación de Municipalidades y, además, el tema del término de los contactos estrechos y también esta trazabilidad que lo hacen las propias personas y eso es lo que más critica la Asociación de Municipalidades. Sí, por ejemplo, ayer el ministro París y sus secretarios se reunieron con más de 150 alcaldes de todo el país y representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades para abordar la estrategia sanitaria actual por Omicron en nuestro territorio. También se da una especie de guía de convivencia y de medidas que hay que seguir, como, por ejemplo, el pase de movilidad, el uso del pase de movilidad, pero claramente no se aplica en todos los puntos. No sé, Constanza, a ti, por ejemplo, cuando vas al supermercado ¿te piden pase de movilidad? No, eso no se cumple. ¿Debiese cumplirse? los supermercados donde se reúnen. ¿A tu criterio? Yo creo que es un... Mira, por un lado, sabemos que la vacuna no es obligatoria. Debería, desde mi opinión, desde mi punto de vista, deberían las personas inocularse, pero sabemos que no es obligatoria. Entonces, los supermercados hacen un servicio básico. No sé si podría haber esa restricción. Sí, pero, por ejemplo, hemos conocido testimonios de compañeros que han ido al cine, donde es un lugar cerrado que claramente tiene un extractor importante de aire, pero que no se les ha pedido el pase de movilidad. Al momento de comprar la entrada, sí, pero esta no viene fijada ni con un root, como podríamos hacerlo con el estadio, por ejemplo. Entonces, al momento del ingreso al cine, simplemente le han cortado el boleto y ha pasado. Entonces, la posibilidad de que una persona tenga COVID es mucho mayor que alguien no vacunado que alguien que sí lo está, que tenga su pase de movilidad al día. Entonces, uno se hace la pregunta, claro, si en la feria artesanal de arte popular, de Concepción, se pide el pase de movilidad para ingresar, ¿por qué no en un supermercado? Claro, yo creo que va por un tema de que son lugares de recreación, como los cines o la feria o, por ejemplo, los bares, son lugares de recreación y en ese caso las personas tienen la posibilidad de elegir ir o no. No así en un supermercado, creo yo. Sí, bueno, vamos a estar abordando este tema más adelante. Por supuesto, Constanza, muchas gracias por este contacto. Muy buenos días. Muy buenos días. Nosotros vamos a, en pauta, ¿qué les parece si revisamos parte de lo que ocurrirá acá en nuestra zona hoy? Estamos hablando de, por ejemplo, la Laguna Grande va a ser un escenario de una competencia nacional de remo. Hoy se da el lanzamiento a esta competencia, se realizará en ese lugar. La competencia está pronosticada para marzo. Lo cierto es que, claro, es un tremendo lugar, un tremendo sitio, un importante cuerpo de agua de nuestra región y que hay que sacarle provecho, manteniendo, por supuesto, las medidas sanitarias correspondientes y también la de cuidado con las flores y faunas que viven en este lugar, que sea amigable con el medio ambiente. Lo cierto es que hoy se da este lanzamiento y también saldrá de los puertos de la región la primera exportación no solo desfluta de acá, de la región del Bío Bío, sino que de distintos puntos del país, incluso desde los extremos de nuestro territorio. ¿Por dónde salen? Por acá, por Bío Bío. De ahí a que hace algunos días hablábamos de potenciar la logística en la región para poder ser una región de servicios y que es la apuesta que se busca tener. Claramente hay desafíos que son importantes, como por ejemplo, infraestructura. ¿Cómo llevamos las cargas a los puertos sin entorpecer el tránsito normal, sin generar tacos, sin convivir con camiones netamente? Bueno, es un tremendo desafío donde no hay respuestas concretas a corto plazo. Es parte de lo que está o que va a ocurrir hoy en Pauta. Nosotros los dejamos, son las 9.30 y también los dejamos invitados al Siempre Juntos con Constanza Sarkis. Así que, que estén muy bien. Nos vemos en un ratito más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!